La senadora Xochitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Gálvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes.